Santa Cruz de Coachavés, un municipio ubicado en la zona sur-occidente de Nariño, a una distancia de 108 kilómetros de Pasto, ha convivido con la presencia de diferentes grupos armados, afectando a la población con la instalación de minas antipersonales, las que hoy buscan ser retiradas de la zona. Lo que nosotros siempre hemos pedido es que sea un desminado humanitario, que la gente sepa, que la gente concerte con los mismos grupos incluso, para que al menos estas minas ya no existan y que sea un gesto humanitario de parte de ellos y de parte de las comunidades. No queremos un desminado solamente militar, porque un desminado militar calladito, eso no va a dar resultado, porque quitan una y le ponen dos o tres. Entonces necesitamos acuerdos de voluntades entre las comunidades, las autoridades y los grupos para que podamos de alguna manera poder sobrevivir y poder vivir en estos territorios aún. Este municipio, que es de categoría 2, no ha logrado obtener los recursos necesarios para poder salir adelante, pero busca ser tenido en cuenta dentro del Plan de Desarrollo Departamental, en los temas de posconflicto, para fortalecer las poblaciones indígenas que existen y las demás comunidades. Y realmente pues en el sector montañoso, donde más existe la presencia de violencia por los cultivos ilícitos, por los grupos al margen de la ley, entonces pues hemos tratado de, con el alcalde de Samaniego, el alcalde de Providencia y la Allanada, hacer pues una región en la cual nosotros podamos proponer una agenda, una agenda de paz, una agenda que nos conlleve a resarcir el daño y a buscar soluciones a toda la problemática. Los pobladores quieren recuperar el tiempo perdido por la afectación de la violencia y reivindicar la oportunidad de las miles de familias de agricultores e indígenas de esta comunidad, afectados por la presencia de los cultivos ilícitos y corredores viales de los grupos armados.